El Chapayán Echa un baile, toda la mano echa un baile Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale a tu lado, al otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale a tu lado, al otro lado Sube la mano pa' arriba Te cuento tus historias Tú me dolores No sé pa' qué si me lo sé de memoria ¡Vamos! 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 No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol